Música El invierno terminó, ya comenzó el calor Los pajaritos vienen volando con su canto enciendo mi motor El sol cubre las montañas, el bosque es verde otra vez Un camino que nos guía y que juntos vamos a recorrer Y el papés al correr, si murmura el río tú también Vestejar, ser tu par, recordar esto por siempre A soñar y a confiar, en el bosque todo es genial Yo seré tu sostén, no hay peligro que nos pueda vencer Los Osos Bunny Ballet sobre hielo ¡Genial! Ahora sí, este frío no me podrá detener ¡Sí! ¡Sí! Me aburro Oye, me muero de hambre, Briar ¿Dónde están esos peces, eh? Bajo la nieve y el hielo, supongo Briar ¿Briar? Sí ¡Ja, ja! Hay el lugar ideal ¡Hey, Rambo! Rompe este hielo ¡Hora de pescar! ¿Seguro que están abajo? ¡Pues claro! ¿Dónde más? ¿Quieres comer o qué? ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Rompete! ¡Sigue saltando! ¡Los peces se esperan! ¡No pares! ¡Ja, ja, ja! ¡Rompete! ¡Oh! ¡Ah! 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 Estuvo cerca Nunca aprendí a nadar ¿Ah? ¡Genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Saltenna mi boca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A comer! Oye, buen trabajo ¡Ja, ja, ja! ¡Hora de disfrutar! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Regresa! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Tengo! ¡Oh! ¡Royer! ¡Muy bien, Royer! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Royer! ¡Ah! ¡Ey! ¡Regresa aquí! ¡No es justo! ¡Leñador! ¿Los osos? Todo da vueltas. ¿Qué pasó? ¿Briar, lo rescataste? ¡Leñador! ¡Hey! ¡Ahí está Vic! Debo quitármelos de encima. ¿Sabes qué? Hoy me has costado un pez y lo vas a pagar. ¿Con qué? ¡Con lo que Briar quiera! ¡Rumble, ve! ¡Haz que pague por el pez! ¡Sí! ¡Fuera abajo, Vic! ¡Ven acá, oso de peluche! ¡Bumble! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡A ver si puedes evitar esto! ¡Muéstrame qué tienes! ¡Anda! ¡Ya verás! ¡No, no, no! ¡Me quedé sin nada! ¡Rambo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Toma! ¡Cerca! ¡Pero fallaste! ¡Vuelvan! ¿Por qué no intentas alcanzarlos? ¡Los voy a despedazar! ¡Ey, mira! Su cabeza parece una rodilla. ¿Y mi sombrero? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Dejen de reírse! ¡Brumble parece que Big no sabe patinar! ¡Ah, no! ¡Ahora verán! ¡Ah! 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 ¡ Es como un bebé, ni siquiera sabe caminar Odio a esos osos apestosos Oye, Bramble, ven ¿Qué? Tengo una idea Excelente, sí Ahora lo van a pagar ¿Listo? ¿Qué están haciendo? Nada malo, Vic Solo tomaremos prestada una cosa ¡No, devuélvanmelo! ¡Soy Vic! ¡Ramble! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Ahí te van! ¡No! ¡Oh no! ¡La tierra! ¡No! ¡No! Estuvo cerca Muy cerca Oye, Vic ¿Quieres tu sombrero? ¡Sombrero! ¿Y eso? ¡Ya sé! ¿Qué esperas? ¡Ven a buscarlo! ¡Quiero probármelo! ¡Mira! ¡Soy en el infeo! Se creen muy listos, ¿verdad? Pues yo lo soy aún más ¡Adelante! ¡Sigan riéndose! Cuando los agarre Los voy a convertir en tapetes ¡Aaah! ¡A ver si nos atrapan, Vic! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Selvan! ¡No sean cobardes! ¡Ay no! ¡Tengo tanto miedo! ¡Eres muy lento, Vic! ¡Eres muy lento, Vic! ¿Cuál tapete quedará mejor? ¡Oscuro o claro! Oye, Grumble ¡Eso nunca falla! Oye, mira esto ¿Y eso? ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Ya estoy harto de ustedes ¿Con qué se creen patinadores artísticos? Oye, Grumble ¡Date prisa! No me alcanzará ¿Cómo los odio? ¡Juro que me las pagarán! ¡Vuelvan! ¡Los despendazaré! ¿Ah? ¡Quietos! ¡Ya basta! ¡Dejen de correr! Ven, corre ¿Crees que esté bien, Briar? Haz de un lado, Grumble Soy un socorrista entrenado ¿Un pez? Veamos, sale otro ¡Es un dispensador de peces! ¡Un sueño hecho realidad! ¡Vuelvan tú! ¡Qué 카� skiing! ¡Brodo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!